Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos Capítulo 12 Versos 4 al 7 y 11 al 15 Hermanos, todavía no han llegado a ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos Soporten pues la corrección porque Dios los trata como a hijos ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría sino más bien tristeza pero después producen los que la recibieron frutos de paz y santidad Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes Caminen por un camino plano para que el cojo ya no tropiece sino más bien se alivie Esfuércense por estar en paz con todos Y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios Para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás Palabra de Dios Te alabamos Señor